Bueno mi gente, aquí está Mr. Hansen en el estudio de Charo Que Charo está un poquito acatarrado, pero aquí está trabajando Aquí lo vemos, haciendo una pista en media hora Así que pónganse para las cosas que el nena está duro Esto es lo que viene, pronto van a ver que tema es ese que viene en camino Así que no se pierdan, no se pierdan en un segundo el Facebook de nosotros, ok? Para que estén actualizados con lo que viene Chao